Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. ¿Quieres probar la última versión estable de KDE? ¿Quieres probar las últimas aplicaciones del escritorio KDE? ¿Últimas aplicaciones, versión estable del escritorio KDE? Pues si ese es su objetivo, entonces quédese hasta el final, que en el día de hoy vamos a hacer una instalación de KDE Neon. Para mí, una de las mejores distros, bueno, aunque ellos no llaman distro como tal, que sea una distro, pero sí una de las mejores ediciones de KDE que he visto hasta el momento. Esto es de acuerdo a mi gusto, de acuerdo a mi preferencia. Usted puede tener una opinión diferente. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net. También dejo el enlace a otros videos que están relacionados con escritorios en diferentes distribuciones para que así usted también pueda tener toda una gama de opciones. Pues aquí estamos en el sitio de KDE Neon. Para ello, nos descargamos este ISO desde aquí, desde este botón. Le decimos Download Now y vamos a esta sesión y podemos ver que hay varios ISOs. Uno que es edición de usuario, uno que es edición testing y uno que es edición unstable. Nosotros vamos a descargar la edición usuario. Si quiere profundizar sobre esta edición de KDE, aquí puede consultar las preguntas frecuentes y otra de las cosas que me llama la atención o que quiero mostrarle es que ya vienen Lactox preinstalada con KDE. Me parece, yo estuve mirando aquí las opciones, las características de estas Lactox que vienen con KDE y me parecen factibles, no me parecen tan tan caras y tienen una relación precio-calidad muy, muy aceptable. Así que, si usted la puede adquirir, pues de esta manera también está ayudando a la comunidad de software libre. Si quiere seguir profundizando, aquí en Wikipedia tenemos información adicional. Podemos ver que está basado en Ubuntu, en Ubuntu soporte extendido. Por lo tanto, esta versión que vamos a ver en el día de hoy está basada en Ubuntu 22.04. Aquí tenemos otra información, la historia, las diferentes versiones y la ficha técnica también. Podemos ver que en DistroWatch ocupa el lugar 14, así que es una de las ediciones populares de KDE. Pues vamos a la parte práctica. Como dije, nos descargamos este ISO y luego yo me he creado aquí esta máquina virtual usando la herramienta Boxes y le he asignado 4 GB de memoria de RAM y 20 GB de almacenamiento. Simplemente le doy crear, déjeme decirle que además funciona muy bien con 2 GB de memoria. No obstante, yo le asigné 4 GB para estar un poquito más, digamos, tener un poquito más recursos y se ejecute el rendimiento sea mucho, mucho mejor. Así que le doy crear y aquí, bueno, simplemente me va a iniciar una imagen viva, una imagen viva usando el ISO. Luego vamos a hacer el proceso de instalación, lo vamos a instalar en disco duro que dura aproximadamente 4 minutos todo el proceso de instalación, lo que es bastante, bastante rápido. El instalador que usa esta edición de KDE es Calamares, un instalador con una interfaz bastante limpia e intuitiva. Bueno, vamos a decirle instalar. Como vemos aquí, yo voy a seleccionar las opciones por defectos con el objetivo de agilizar el proceso de instalación. Si quiere tener un mayor control sobre las particiones creadas o las particiones que va a crear asignándole diferentes tamaños, así como el tipo de sistema de fichero asignado a cada partición, seleccione manual. En este caso, yo voy a seleccionar la primera opción. Como podemos ver, aquí es el nombre completo del usuario. Aquí es el login, el nombre de la computadora. La contraseña. Me gusta este instalador, se ve bastante bien, es bastante bonito. Como pueden ver, ya comienza el proceso de instalación. Yo voy a detener el video y luego lo voy a iniciar cuando haya terminado. Dura aproximadamente de 4 a 5 minutos. Pues ya hemos terminado el proceso de instalación. Como pueden ver acá, simplemente le digo Done y me va a reiniciar. Ahora, tenemos la versión 5.27 de KDE Neon. O sea, la versión 5.27 de KDE, que imagino que es la última o debe ser la última. Así que le digo Done. Y aquí le digo Enter. Y aquí tenemos nuevamente KDE. O sea, me está iniciando el sistema operativo como tal. Sí he notado que demora un poquito en iniciarse. Quizás es porque sea una máquina virtual. Quizás es porque la primera vez tiene que hacer algunas tareas de configuración. Y aquí tenemos la pantalla de inicio o la pantalla donde hacemos Login. Bueno, es una pantalla bastante bien integrada con el escritorio KDE. Recordemos que KDE es un escritorio completo, bastante completo. Y entonces tiene su propio Display Manager. Y también, por supuesto, el Display Manager es el que controla esta pantalla de inicio. Aquí le podemos decir Skid o le podemos decir Siguiente para terminar de configurar nuestro sistema. Como pueden ver aquí, tenemos diferentes opciones. Aquí esto es para enviar telemetría a KDE. Está deshabilitado por defecto. Me gusta esta parte donde si yo quiero conectarme a cuentas online, las puedo agregar, pero no las tengo agregadas por defecto. Y simplemente le decimos Terminar. Una de las recomendaciones que hacen los desarrolladores de KDE Neon es no usar APT, que es el administrador de paquetes de Debian y Ubuntu por defecto para actualizar el sistema. Sino que en lugar de usar APT, usemos, vamos acá un momentico, al browser, usemos Package Key Console Client. Y aquí tiene todas las opciones, el manual de este, de esta aplicación que te permite administrar paquetes. Incluso puede actualizar el sistema usando Refresh y luego Update, creo. Así lo puede hacer. Donde está el Refresh, lo veo aquí. Refresh y creo que es luego Update o Upgrade, algo de eso. De todos modos, lo puede buscar aquí en el manual. También lo dicen en las preguntas frecuentes. Vamos a ir a las preguntas frecuentes. Vamos a ir al final para ver cómo actualizar. Y Update usando Refresh y Update, tal como les decía. No usar APT para instalar, a instalar aplicativos, ni tampoco para actualizar el sistema. Usar PK, PK, con, PK, con, para hacer, para administrar los paquetes. Otra de las cosas interesantes es que dice que no se puede instalar otro escritorio en esta edición de KDE. Porque cuando usted actualiza el sistema, lo más probable es que le quede en un estado inestable. Si usted instaló otro escritorio y quiere usarlo y luego actualiza el sistema, lo más probable es que ese otro escritorio quede en un estado inestable. Recordemos que el objetivo fundamental de esta edición de KDE es usar KDE, la última versión de KDE. Pues acá yo voy a cambiar las configuraciones de cual, voy a cambiar la configuración del display para ponerlo a pantalla completa. Y aquí voy a cambiar 1920x1080 que es la resolución, que es la resolución de mi display. Pues acá lo tengo a pantalla completa y se ve mucho, mucho mejor. Bueno, entonces también tenemos otra opción, tenemos una herramienta gráfica para administrar paquetes, para actualizar el sistema, para instalar, desinstalar aplicaciones. Bueno, yo pensaría que en un principio dije, no, esta versión o esta edición de KDE me va a incluir un gran número de aplicaciones de KDE. No, me incluye mínimo, me incluye solo, como podemos ver aquí, podemos ver en todas las aplicaciones. Vamos a verlas por categoría. En otros videos hemos hecho análisis del escritorio KDE, así que no vamos a entrar en muchos detalles. Podemos ver solo, en desarrollo, el editor KDE o KDE. En gráfico tenemos visor de imágenes y visor de documentos PDF. En internet, Firefox, multimedia, VLC media player, reproductor de multimedia. En Office, solo ocular, visor de PDF, se repite. En Settings, las configuraciones del sistema. En System, tenemos el administrador, o sea, esto que estamos viendo aquí, que es el administrador de paquetes. Tenemos el administrador de fichero Dolphin. Como pueden ver, es súper rápido, es un rayo, se ejecuta súper, súper rápido. Y tenemos estas otras opciones, por aquí, para monitorear el sistema, como tal, su sistema operativo. Acá seguimos en Utilitarios, Sistema, bueno, Menú Editor, Utilitarios. Tenemos un aplicativo para crear y, para crear compactado, además, para descompactar. Tenemos CarWrite también, que es otro editor de texto. Espectacle para tomar screenshot. La pantalla de bienvenida y la ayuda. Es mínimo, mínimo. Incluye, es una configuración mínima. Me gusta, me gusta mucho esta edición de KDE. Me encanta. Me hubiera gustado más si estuviera basado en Debian en lugar de Ubuntu. Pero bueno, es aceptable que esté basado en una versión de soporte extendido de Ubuntu. Y luce maravillosamente bien. A mí me encanta porque no tiene esos efectos extra. No tiene toda esa, digamos, todo ese, desde el punto de vista visual, no es tan llamativo, es más calmado, más pausado, más estándar. Y me encanta esta edición de KDE. Me encanta, me encanta, me encanta. Como podemos ver aquí, tenemos algunos paquetes que descargar. Incluso yo hoy mismo me descargué el ISO del sitio de Neon, del sitio oficial de Neon. Me descargué el ISO hoy, ahora por la mañana. Y este es el que estamos usando. Pero como podemos ver, ya hay paquetes que actualizar. Yo no les voy a decir actualizar porque eso lo puede hacer luego. Bueno, aquí tenemos las aplicaciones agrupadas por categoría, donde podemos instalar aplicaciones. Vemos que incluye Flatpak y otra de las cosas que sí no me gusta tanto de esta edición de KDE, es que usa Flatpak y usa Snap también. Tiene Snap instalado por defecto. No obstante, esto no son cosas tan, tan, tan significativas, pero me hubiera gustado más que no me incluyera ni Flatpak ni Snap en la instalación por defecto. Así, de esta manera tendría una instalación súper, súper mínima con lo esencial para trabajar. Pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando de tecnologías libres.